Primero es la virtud, primero es la virtud, y segundo es la apariencia, y segundo es la apariencia. Más raro que un pobre alegre, más raro que un pobre alegre, y que un rico ha comedido, y que un rico ha comedido. No desobedezcas nunca, no desobedezcas nunca, las reglas de medicina, las reglas de medicina. Predica lo que practiques, predica lo que practiques, y velándose a ti al tanto, y velándose a ti al tanto. Estricto con uno mismo, estricto con uno mismo, y comedido con la gente, y comedido con la gente. Yo no digo inventando, yo no digo inventando, yo solo estoy transmitiendo, yo solo estoy transmitiendo. Los taitas son caballeros, los taitas son caballeros, y curacas sabedores, y curacas sabedores. El maestro solo oraba, el maestro solo oraba, y dictaba las canciones, y dictaba las canciones. Inspírate en el remedio, inspírate en el remedio, deleítate es poesía, deleítate es poesía. La fuerza era suprema, la fuerza era suprema, y yo creyendo que cantaba, y yo creyendo que cantaba. Yo buscando la doctrina, yo buscando la doctrina, yo buscando la doctrina, y ella estaba detrás mío, y ella estaba detrás mío. La música está en orden, la música está en orden, circunspecta y elocuente, circunspecta y elocuente. Ay Colombia, circunspecta y elocuente. Su expresión era elegante, su expresión era elegante, o será sin payasada, o será sin payasadas. Este hombre apenas habla, este hombre apenas habla, pero habla y da en el blanco, pero habla y da en el blanco. Ay Colombia, pero habla y da en el blanco. Medioambiente es cultura, medioambiente es cultura, cultura es naturaleza, cultura es naturaleza. Peri ребен laterale maquinaria, verdad, aquí abajo ya aprendo. Peri El presente te inquieta, el presente te inquieta Ay, Colombia, el presente te inquieta Quien no entiende las palabras, quien no entiende las palabras A su hermano no comprende, a su hermano no comprende Se sabe lo que se sabe, se sabe lo que se sabe Se ignora lo que se ignora, se ignora lo que se ignora Ay, Colombia, se ignora lo que se ignora Si no sirves a los hombres, si no sirves a los hombres ¿Cómo servís los espíritus? ¿Cómo servís los espíritus? Trabajando medicina, trabajando medicina En concordia y armonía, en concordia y armonía Ay, Colombia, en concordia y armonía Buscáis el camino lejos, buscáis el camino lejos Y lo tenés junto a vosotros, lo tenés junto a vosotros Que a ti no te confunda, que a ti no te confunda Si se dice, pues Dios manda Si se dice, pues Dios manda Ay, Colombia, si se dice, pues Dios manda Gracias por ver el vídeo